¿Qué pasa con el marco de la puerta? Yo no hice el conteo exacto de saber los vinos que faltaban, los vinos estaban movidos y tumbados en la góndola, posiblemente se pudo haber llevado algo al respecto, alguna cerveza, pero daño mínimo en cuanto a lo que se pudo haber robado. Por ahí el incordio que uno se tiene que poner, vos mencionaste recién la puerta de blindes, hoy uno se tiene que perder la tarde en reforzar, en hacer una reja, en cambiar la cerradura, empieza a tener gastos y la molestia de decir otra vez, porque esto a mí me pasó hace poco que estoy en las parejas y en menos de siete días dos veces. ¿Dos veces? ¿Ya la segunda vez? Sí, el miércoles de la semana pasada a la noche, yo tengo por desgracia o por costumbre no hacer denuncia porque considero que termina en la nada y es una pérdida de tiempo, voy a perder dos horas de mi vida para que todo termine igual, por ahí me decido dejarlo siempre en silencio. ¿Qué te pasó el miércoles antes? El miércoles me entraron a robar, me robaron la llave el sábado pasado, que yo pensé que se había extraviado hablando con mi hijo, me dice te la dejé arriba al auto papi, usé el duplicado y en realidad no, una persona que ya sé quién fue, con nombre y apellido. Vino al negocio y te la... Y la llave puesta en la puerta que uno la había olvidado por ingresar a veces a los apurones. Y se la llevó. Se la llevó, se la entregó a otra persona y el miércoles de la noche me sacaron tal vez alrededor de 3 mil pesos de enfiambres, de cerveza, un poco de todo. Ah, se sirvieron, digamos. Sí, se sirvieron a discreción, sí. Los encontraron el propio jueves a la noche, los detuvieron, ya andan dando vuelta por la calle, me los crucé personalmente a los dos involucrados. ¿Y cómo reaccionaste cuando te lo cruzaste, digamos? Porque, bravo, digamos, vos ya sabés, lo tenés marcado, como diciendo, fuiste que me robaste. ¿Sabés qué pasa? Que la realidad es la siguiente. Uno a veces, viste, el primer impulso que dice, oh, lo agarro, le parto la cabeza, una soncera de parte de todos los que decimos esas boludeces, hablándome de pronto. La historia es la siguiente, no hay nada para hacer. Si vos te involucrás con gente que esté todo el día haciendo daño, sos el que primero sufre, porque uno no está acostumbrado a lidiar con esos problemas todo el tiempo. Vos decís, me bajo a pelearlo, sufro todos los días. Tomá alguna represalia, te rompen el negocio. Lo dejá pasar, el hombre me agacha la cabeza, porque pasaba todos los días por acá, por frente al negocio, y ahora no pasa más. Me lo crucé dos veces y me agacha la cabeza, porque... Porque fue el que te vendió, digamos, el que dio la llave, digamos. Siente vergüenza, pero siente vergüenza hasta qué punto. Cuando pudo, cuando no estuvo en sus cabales, vino, entró y me hizo un daño. Y así va a seguir pasando, qué sé yo, no sé. Es una desgracia. Una desgracia es una ciudad tan chica. Yo soy muy nuevo acá, pero una desgracia es que una ciudad tan chica padezca de todas estas cosas tan repetidamente, porque esto en los últimos 10 días debe haber habido entre 10 y 15 robos. Sí, fácilmente. Ya te doy, Luis, espérame que le hago dos consultas y te doy a vos para que hables con Juan. Juan, te estaba preguntando, digamos, en el hecho de hoy, te llamó la policía, ¿cómo te enteraste? Me entero por el vecino. El vecino sale a trabajar alrededor de las 5 y media, 6 menos cuarto de la mañana, y se dirige hasta mi casa, mal, yo estoy viviendo de mis suegros, se dirige hasta ahí a avisarme que había olvidado la puerta abierta. En realidad él manifiesta ingenuamente que yo me había olvidado la puerta abierta. Le digo, no, la cerré, la abrieron. Y bueno, me vine para acá y me encontré con eso. Y la última, y te paso con Luis, ¿qué vas a hacer con estos hechos reiterados de robo? ¿Qué tenés pensado? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner reja? Digamos, yo miro acá a la redonda y muchos están tomando la decisión de vivir en una cárcel prácticamente. Sí, sí, hace rato que se vive así. Sí, tengo la reja ahí, que bueno, esta tarde me voy a tener que poner a murarla, a ver, a adaptarla a la puerta para que quede funcional a la puerta, porque tampoco puedo sacarle y ponerla y que no entorpezca el tráfico de la vereda, así que tengo que buscarle la vuelta para poner la reja y bueno, y tomar todas las medidas que se puedan tomar en cuanto a la seguridad. Uno tiene que reforzar la seguridad, no queda otra que esa. Y acostumbrarse a vivir así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.